bienvenido raza a un nuevo vídeo así es nos hicieron stream sniping gente y te vamos a decir de qué se trata cómo estuvo el show aquí estábamos luchando contra el crack en doble rally con la alianza llegamos a un nuevo reino y pues como todo gremio va llegando y hacer rallies al momento que la mire yo apestaba trampa por las tropas curadas pero no por eso nada más que significa el tren ip en ese lato intencional de intentar colarse en la misma partida y juego aunque se encuentran en un streamer no que está haciendo directo se aprovecha de la información para más para joderlo lo inconveniente de este que lo pueden ver cualquier parte del mundo y los haters los seguidores los que se hacen pasar por seguidores ese es el movimiento ese es el pedo es una las contras cuando tú eres youtuber que puedes estar en un directo quien estaba haciendo directos dirás tú todo se veía normal pero el gremio ve el gremio ve ayudó otro youtuber que él se dedica a hacer directos nada más yo por ejemplo hago vídeos pero hay otros jugadores otros youtubers que son normal hay que hacen puros directos como cacerías como directos enseñando cosas viendo armaduras que dio a ver se veo pero aquí en el gremio ve con el gremio j hay un youtuber youtuber portugués hay un youtuber haciendo directo hasta ahora que estábamos nosotros llegamos a este reino se puso a ser directo el compañero de la alianza no que a veces está ese mente el gremio aquí está en el gremio anteriormente así anda acá lo se va para allá yo no hago directo por lo ya por lo street night ping gente yo no hago este tipo de contenido ya de que por ejemplo si estuve haciendo en un tiempo el street night y muy común quiero que sepan eso yo no hago directo por este motivo porque me ven las tropas que estamos enviando muchas veces el suscriptor ahí me la he hecho cinco veces muchas veces suscriptores de pregunta oye que tropa enviaste realmente de nosotros saben muchas cosas wey del gremio pero nosotros no sabemos nada si es seguidor si es hater se hacen pasar por seguidores pero son haters o no más van a cagar el palo para joder la fiesta rally porque se está haciendo fiesta rally llevábamos varios ahí jodido este es el nuevo reino como te digo y pues así es yo después fui a vivir el directo a ver que le estaban preguntando y realmente estaba sacando información de que tropas podrían enviar es que tropas enviaron a ellos y que tropas podríamos enviar yo no me puse a revisar mucho nada más lo que pasa que ya después dijeron que fue street night ping porque era un seguidor un seguidor del compa marco batiste que es él es el youtuber ahí van los rally él ya sabía tenía un poco de información cuál iba a ir cuánto eran los porcentajes porque también le preguntó en el directo y muchas veces por ser seguidor o ser un 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 patrocinador o envía una donación o le tienes que contestar oye bro cuántas tropas tienes o qué tropas están enviando aquí se le mató un millón dos millones agarró los rally como si nada gente porque ya sabía que si iba pues iba a chingar las nalguitas porque con una buena cantidad de tropas de millones menos de tropas pero para migrar ya sabía que podría aguantar estos rallies claramente si tú no estás sabiendo ni un directo cabrón pues ya empecé a desconfiar yo dije a mames agarró los dos rally así nomás dije este wey este wey está raro yo de volada gente tengo eso que muchos me dicen a ebro pues muchas veces piensas de mano una obra falsa que yo está bien que sea trampa pero agarrar los dos rallies y no vamos a ponerse madura quiere decir que ya sabía más o menos la falange ya sabían las tropas que íbamos a enviar porque el otro vato estaba haciendo directo y lo más seguro que le estaban pero le está preguntando entonces está cabrón no está cabrón a ser directo ya ha visto algunos youtubers ya grandes que hicieron estrenar porque uno perdió líder y lo sería un titán y cuidado compa cuidado porque también han seriado trampas haciendo directos y a mí me quisieron chingar una vez después de terminar directo que yo estaba en furia fueron por mí unos rusos y que a la mayoría de que le ha pasado gente a la mayoría de tuve le ha pasado así que tú por ejemplo eres un seguidor yo no yo no sé nada a ti dónde está que coordenadas pero yo te que hago para entretener a las personas no te algo raro fui a ver el puesto del coliseo 5364 yo llegué antes porque estoy en el 5309 ese puesto medio migro después de nosotros eso fue lo más raro dije no a este cabrón ha de ser algún conocido alguna espía dije yo ya me empecé a meter en la cabeza de ese jugador realmente tienes que meter en la cabeza de pensar a agarrar los rally me vale verga tengo un chingo de tropas estoy viendo el directo de aquel vato y dice todo mande mensaje al gremio este tipo llegó después de nosotros seguro nada más así hay que comprobarlo rápidamente por eso yo a veces me doy cuenta pero cuando son jugadores nuevos que van llegando el reino del reino se quita no se ponen anti para que le hagan había dos cosas ser espía o era un conocido yo todavía no sabía que lo estaba haciendo stream sniping porque estaba viendo el directo del compañero youtuber portugués y resulta que este vato el crack en es un youtuber no es el nombre de este youtube del crack en para no darle publicidad pero lo que hizo oro en el reino que estaba en la familia brr en el reino dije ya me empecé a ver dije todavía no sabía todavía repito todavía no sabía que era que estaba viendo el directo del compa aquí fue otro rally como te das cuenta garros rally como si nada no le hizo nada de daño porque ya sabía no hizo nada porque estaba viendo el stream le estaba preguntando que el vato de que tropa va a enviar realmente puede ser algún error de del youtuber no es error del youtuber porque muchas veces se te puede ir realmente muchas veces muchos de los youtubers no hacen directos ya como yo porque qué pasa que se te puede pasar la tropa o cualquier movimiento pues y muchos están si tú estás haciendo trainer que va a estar ahí minuciosamente viéndolo pausas hace cositas a ver si ves algo me entiende de lo que estaba haciendo este vato del crack en desde aquí se fue la esquina porque ya estamos pensando hacerle triple rally pero haciendo trina y pin claramente le iba estaba preguntando al youtuber oye que tropa que tropa piensas todo eso fui a ver yo y si le estaba preguntando al vato le digo se hacen pasar por seguidor no sé si sea un seguidor después dijo el que era un seguidor entonces aquí agarró rally curó rápido porque estaba viendo el stream y claramente muchas veces el stream tú lo puedes tener de un minuto dos minutos para que no se den de este pero tenerlo de cinco minutos en el stream no se puede pues realmente siempre va a tener preferencia y además era un youtuber este cabrón pues aquí no le hizo nada de daño los demás los dos rallies otra vez porque sabía que podía aguantar sabía que le podían enviar entonces podría ser que nuestro lío pero es para mí es una canalla abro esto de hacer stream ipi y además si es youtube el vato no voy a decir su nombre voy a repetir para que no vayan a decirle cosas al vato y así quiere investigar por ti mismo todo por ver al youtuber marco batista mi respeto al marco batista pero se tienen que cuidar más a lo que le preguntan cuando está haciendo directo así como yo me cuidaba a mí ya me pasó muchas veces ahí me preguntaron cuando ya supe oye bro cuando él dijo a no me hicieron estaba en el directo el vato del otro youtuber porque lo confesó la tram pero otro youtuber no eres un hombre como vuelvo a repetir le digo que si lo fuéramos quemado claramente no iba a decir a llorar que los estampo o le entran los huevos suficientes para decir que era él entonces espero que gustarle ya sabes a tu lado y suscríbete no haga eso raza ánimo adiós